Ecuador, Sudamérica Y en esta vez, vamos a bailar, vamos a gozar mi gente linda Oh si Linda guambrita donde andaras, mucho tiempo que no te veo Linda guambrita donde andaras, mucho tiempo que me dejaste Y mi mente llevo guardado, las promesas que me hiciste Cuando decías que me amabas, solo me hablaste por despecho Y para ti mentirosa, algún día me apagarás Ahora que tienes nuevo amor, tan solo quiero verte feliz Ahora que estás en otros brazos, solo desahogas y seas feliz Hoy que estoy lejos de tu lado, solo muy solo te recuerdo Hoy que tú estás con nuestro amor, solo recuerdo llevo de ti Y como la goza mi gente linda De todas las estaciones radiales del Ecuador Y allá en Nueva York Para la gente linda De Radio Rocío Punto Unet Osa, 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 osa Dañ ABS Con cariño y amor Yaber Para que bailamos, mi gente, el residente En toda la Unión Americana Sabrosito Ahora si lo vamos a bailar Con alegría Y con los panitos arriba Así lo vas Y la guambrita donde andaras Mucho tiempo que no te veo Y la guambrita donde andaras Mucho tiempo que me dejaste Y mi mente ya no guardado Las promesas que me hiciste Cuando decías que me amabas Solo me hablaste por despecho Ahora que tienes nuevo amor Tan solo quiero verte feliz Ahora que estas en otros brazos Solo deseo que seas feliz Hoy que estoy lejos de tu lado Solo muy solo te recuerdo Hoy que tu estas con otro amor Solo recuerdos llevo de ti Y para que nos vamos a mi janta linda Del austro ecuatoriano Y para mi janta linda del norte Y el centro Y todo el Ecuador Esto es Riding Riding Este solar Disco Ahora que tienes un nuevo amor Tan solo quiero amarte feliz Ahora que estas en otros brazos Solo deseo que seas feliz Hoy que estoy lejos de tu lado Solo muy solo te recuerdo Hoy que tu estas con otro amor Solo recuerdos llevo de ti Y me voy nomás Pero volveré por ti amor Así, 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 así Ahí lo vas